Esa canción la compuse en homenaje a aquel día en que te llevas la hostia de tu vida porque nos enseñan felizmente a veces la educación, viene con la de que tienes que ser listo, ¿Quién es el más listo de la clase? Sobre todo de nosotros hombres, ¿no? Todavía, ¿Quién es el más machote, no? Y al final nos pasa lo que nos pasa y me pasó ese día cuando piensas que sabe todo y realmente no sabe nada. Y ahí es cuando empiezas a crecer. Mi última canción se llama, Solo sé que no sé nada. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Nací sabiendo ser un niño. Y en la calle que me llevo hasta mi casa, Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada, detrás de mí está mi camino y por encima está la vida que es quien manda. En el parchís de las mujeres, si como uno me cuento veinte. No sé nada, no sé nada, no sé nada, pero sin saber siquiera qué se siente. Por esa vena tan creída Hoy se acabó lo que se daba Estoy perdido a la intempéria Con una nube de preguntas por mi cara Crer se sabe es un peligro ahora lo sé Solo sé que no será Solo sé que no será nada Por poco más no sé mi nombre Mi lacarde que me lleva hasta mi casa Solo sé que no será nada Solo sé que no será nada Detrás de mi está mi camino Y por encima está la vida que es quien manda El último regalo por favor Solo sé que no será nada Solo sé que no será nada Por poco más no sé mi nombre Ni la calle que me lleva hasta mi Solo sé que no será nada Solo sé que no será nada Detrás de mi está mi camino Y por encima está la vida que es quien manda Solo sé que no será nada Solo sé que no será nada Solo sé que no será nada Contra la corriente que no será nada Contra la corriente que la vida Ahora lo sé Que no sé nada Que no sé nada Que no sé nada Solo sé que no será nada Solo sé que no será nada